Yo crecí escuchando a los Beatles, a Bob Dylan, a Ronnie Stone Beatles dijo, hay un piano acá, vení, pase, escuchate lo que dijo ¿Qué? Poné luz, vení, vení por aquí Ok Este, ¿tenés un poco de luz, Hugo? Si hay luz Suena, tío Ok No, 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 es una broma, pero lo que pasa es que un día yo estaba en un lugar y él empezó a dedicarme a una cosa que empezaba a sonar así Gracias I didn't want to hurt you I'm sorry that I make you cry I didn't want to hurt you I'm just an Argentine I began to lose control You may not love me anymore I'm not dead already, man Oh, yeah I was at the new control I didn't want to hurt you And I'm sorry I make you cry I didn't want to hurt you I'm just a jealous guy Yes, he did